chicos, vamos a continuar viendo el tema de que que tema estamos viendo, a ver quien se acuerda el tema de que que tema estamos viendo, concurrencia, cierto o no concurrencia, paralelismo, dentro de eso hay muchos temas muchísimos temas, pero vamos a ver uno específico uno específico, y a eso le vamos a llamar el pool de conexiones utilizando las APIs de concurrencia de Java, ¿se acuerdan de eso o no? pool con APIs de Java que manejan la parte de concurrencia, profe, ¿cómo así? ahí sí, ahí sí me, 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 me perdí ¿se acuerdan cuál era el problema que habíamos visto una vez del pool de conexiones? ¿cuál era el problema? está en mis videos ¿cuál es? por ejemplo, tengo una base de datos que acepta 5 usuarios, no más llegan 5 usuarios, pues no hay ningún problema pero llegan 10 ¿qué hay que hacer? poner 5 en cola ¿si estamos de acuerdo? entonces, usted tiene que medir cuánto es la usted cuando compra una base de datos, el motor, el distribuidor de la base de datos le dice este motor es secure server, ahora cuando admite tantos usuarios concurrentes entonces usted, ah listo, de acuerdo a eso usted construye sus aplicaciones entonces, hay momentos en los que se presenta ese tipo de qué? ese tipo de problemas hay un API que, pues maneja toda la parte de concurrencia imagínese usted, por ejemplo que tenga yo, por ejemplo a ver, no sé cómo explicarlo rapidín que tenga 5 usuarios mi base de datos admite 5 usuarios ¿cierto? mi base de datos y tengo 25 usuarios no, 20 20 usuarios entonces, ¿qué toca hacer? 5 los estoy, ¿qué? atendiendo y los otros 15 están, ¿qué? esperando si estamos de acuerdo con eso, ¿no? de repente espero en el segundo hago una pausa aquí en el video bueno hey miren 3 de estos que 5 se están atendiendo miren miren lo que pasa acá observen lo que pasa acá 2 2 ya fueron atendidos si o no 2 fueron atendidos entonces, ¿qué pasa? 5 están siendo atendidos o sea que aquí habían yo estaba atendiendo 5 pero pasé a atender cuántos 3 ¿si estamos de acuerdo? miren acá yo estaba atendiendo cuántos 5, ¿cierto? entonces estaba atendiendo 5 y 2 ya fueron atendidos entonces, ¿cuántos había atendido? 3 entonces, de estos 15 que están esperando 2 ¿se pasan a dónde? ¿si lo vio? ¡buena madre! ¿cómo hacen eso? eso hacerlo con programación es una vaina brava pero con las APIs de Java es una cosa relativamente ¿qué? ¿relativamente qué? sencilla profe, de una vez hagámosle sí, hagámosle porque no hay tiempo, ¿cierto? entonces, digamos que tenemos unas tareas no sé un proceso de atención un proceso de atención miren bueno, ¿cómo les pareció el asunto? ¿bien fácil o bien difícil? eh, hagamos un método RUNA así como rápido public void ¿alguien tiene un cargador o no? mira, eh, Daniela ¿ya se supone? ¿te pones a cargar este celular? hay alguna cosa ahí no te cuentes si no, ahí nos devoramos bueno entonces vamos a ver cómo no funcionaría utilizando ya las APIs ¿de quién? de Java entonces yo voy a hacerlo con variables públicas porque si no eh, dormir dormir eh, una variable que diga dormir eh, nombre dios mío ¿quién se mató ahí? vamos a colocarle nombre a los procesos si estamos de acuerdo o no, ¿ustedes qué dicen? ¿cierto? ¿y cuánto se va a dormir esta vaina? no sé entonces digamos que un milisegu... un segundo o sea, ¿cuánto? mil milisegundos entonces en el método RUN vamos a decirle el hilo va a dormir durante tanto me voy a dormir ¿si estamos de acuerdo o no? me voy a dormir eeeh ¿y cómo hacemos para que se duerma? listos ¿y después de eso lo que hacemos después del CATS? eeeh ya me desperté o algo así, ¿cierto? ¿si estamos de acuerdo o no? ya me desperté y... ¿qué más le puedo hacer ahí? no, pues yo creo que sería algo así como algo súper basiquín un proceso bueno, y listos y aquí vamos a crear un pool de procesos un pool de procesos miren mucha atención es pool de procesos este es un video rápido como les gusta a los de YouTube ¿cierto? videos rápidos que les enseñan una vez a hacer algo rápido una vez que la gente sepa cómo hacer algo ¿cierto? ¿cómo hacer un hijo? ahí está eso es fácil ¿cierto? llene todos los vacíos que usted tiene en su interior ¿o no? es un curso rápido ya este es un curso también medio rápido y aquí hacemos lo mismo que hemos hecho siempre ¿cierto? el mismo de siempre que hacemos acá ¿cierto? listos entonces acá comienza aquí sería el inicio ¿cierto? utilizamos miren cómo se hace con las APIs de Java se hace utilizando la interfaz Secure Service entonces utilizamos esta interfaz ahí aquí quedó aquí quedó mal ¿cierto? esto ¿cuántos procesos? ¿cuántos procesos vamos a utilizar? ¿cuántos procesos vamos a utilizar? no no entonces proceso de atención proceso de atención PA proceso de atención sería creemos los 20 ¿qué? los 20 procesos i igual a ¿igual a cuánto? a 0 a 0 y menor que 500 y más más bueno proceso de atención igual a new ¿qué? pero ¿cuántos procesos deben haber? ¿cuántos ¿cuántos cajeros hay? 20 ¿sí o no? ¿y cuántos clientes hay? 500 ¿sí están viendo el asunto? en nuestro ejemplo ¿cuántos eran? en nuestro base de datos ¿cuántos cajeros tiene? 5 entonces puede colocarle 5 en vez de 20 ¿cierto? ¿y cuántos ¿cuánta gente llegó? 20 entonces aquí sería 500 ¿cierto? bueno ¿y aquí qué le decimos? el nombre entonces es para colocarle nombre a cada proceso ¿cierto? así se le coloca el nombre a cada proceso y listos y aquí le decimos que ejecute vea ay pues madre ¿cómo es que se le dice? no con este ejecute service punto ¿dónde está ejecute? ¿verdad? ah sí este ejecuto ¿y qué le hago que ejecute? pues utilizando ¿un qué? un proceso de atención y aquí errores ah bueno dice que toca colocarle como un trycat ¿será? ¿verdad? 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 y después que todos los procesos se mueran después que han salido del banco se mueran vamos a ver qué pasa acá main import java útil import java útil utilizando utilizando híjole y los procesos de atención que son la ahhh es que esto tiene que ser más bien más bien así ¿y por qué no sacábamos? ahora sí ¿cierto? ¿ustedes qué dicen? agotemos a ver qué pasa el muy ah bien ah pero aquí están los no funciona si no vieron vean ah pero no sé quién es el que se va a dormir ¿cierto? toca entonces quién se va a dormir entonces fulano se va a dormir más bien entonces ¿cómo se dice el nombre de ese fulano? eh nombre ¿cierto? nombre fulano va a dormir y fulano se despertó es como para que veamos el asunto ¿cierto? chicos mucha atención porque lo que estamos haciendo acá listo dejémoslo ahí solamente para mirarlo y miremos los resultados un poco de gente bueno copiémoslo todos si quieren copiémoslo así ¿cierto? para mirar los resultados y listos y grabamos el video y nos vamos si o no miren ¿qué dice ahí miren chicos? miren las APIs de Java todo lo que hacen vean ¿qué dice acá? estos hilos se fueron a qué? a dormir un poco de hilos se fueron a dormir bueno ¿cuántos hilos estaban? ¿cuántos hilos habían? pero ¿sí vieron eso? ¿sí vieron lo que estoy haciendo yo ahí? ¿sí lo vieron? no lo vieron se empezaron a crear cuando se crearon los 20 primeros hilos esos 20 primeros hilos fueron atendidos a quién? ¿quién los atendió? el pool de conexiones de Java los atendió vean nosotros ni siquiera se habían creado cuando ya son ya hay 20 usuarios listo hay que atenderlos ¿sí de cuenta las APIs de Java como son de óptimas? apenas se han creado los 20 usuarios hay que atenderlos entonces ¿qué pasa? este ya se despertó quiere decir que ya qué ya fue atendido entonces como ya fue atendido ¿cierto? entonces ¿qué quiere decir? que ya se haya atendido que estos dos vean el 1 y el 0 se queden el 1 y el 0 ¿qué pasó con el 1 y el 0? fueron atendidos ya fueron atendidos es como cuando tú estás en una fila y dos personas hay cinco cajeros y dos personas al tiempo se fueron de ahí del banco salieron del cajero pues dos personas al tiempo ingresan a dónde a hacer la fila ya ¿sí o no? entonces mire que dos fueron ya atendidos se despertaron ¿qué fueron quiénes? el 1 y el 0 entonces ¿ahora quiénes están? el 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 y 21 ¿sí de cuenta? estos dos entraron a dónde a hacer la fila ahí están en proceso de atención ¿sí lo vio? qué maravilla o no qué maravilla ese algoritmo tan complejo mire cómo se hace de una forma tan que tan simple y tan que entonces el tema que les quiero decir es que esta API tiene muchísimas cosas que esto solamente se le abre bocas a todo lo que tiene Java de concurrencia Java útil concurren ¿maravilloso o no maravilloso? entonces grabemos este video con un nombre ¿sí? ¿sí?